Van marcando las horas de ayer Las agujas de un viejo reloj Y regresa trotando feliz Un bateo trayendo el amor Tiempo aquel del piropo gentil Y una flor deslizada al pasar Que salió del hojal de un corteño galán Caminando por el rocedal Y aunque todo cambió Aunque nada es igual Buenos Aires que linda que estás El romántico tiempo que fue Con el último adiós del tranguay Ya el amor no se trata de usted Y el saludo es un beso informal Hoy se viste de elegante es pobre Y hay apuro en tomar un café Si este siglo que va con su ritmo infernal Nos apura y nos hace correr Y aunque todo cambió Aunque nada es igual Buenos Aires que linda que estás Musiquita ambulante que va arrullando Una dulce canción Una dulce canción Con el viejo buzón de carmín Buenos Aires tiene otro color Callecita de ayer donde están Con cien flores en cada balcón Si el que llega se embriaga con tu seducción Yo no sé qué misterio hay en vos Y aunque todo cambió Aunque nada es igual Buenos Aires que linda que estás Aunque todo cambió Aunque nada es igual Buenos Aires que linda que estás Y aunque todo cambió